Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara, se los contamos aquí, en La Voz de la Noche. Dejó a su compañera de trabajo en la colonia San Andrés, en Guadalajara. Al retirarse, fue víctima de la delincuencia. Dos sujetos armados lo despojaron de su camioneta, y no conformes con el robo, le dispararon. Un masculino de aproximadamente 28 años, trae un impacto en tórax, más sin salida. A lo que él refiere, que le robaron una camioneta. Su amiga se encargó de trasladarlo hasta Cruz Verde, Dr. Ruiz Sánchez. Ahí médicos de esta unidad médica le brindaron las primeras atenciones prehospitalarias. Después de algunos minutos, pidió su pase médico para trasladarse a un hospital privado. De acuerdo con los reportes policiales, la camioneta pick-up en color blanco modelo Hilux, fue robada en el cruce de Avenida del Parque y la calle Valentín Gómez Farías, sin que hasta el momento, se tenga características concretas de los asaltantes. De manera preliminar, autoridades detallaron que el lesionado funge como secretario, del magistrado del Tercer Circuito de la Federación, Antonio Legorreta II. Al asaltante se le acabó el camino. Un sujeto provocó una intensa persecución por la ciudad. El asaltante, de aproximadamente 25 años de edad, robó a punta de pistola una camioneta modelo Tacoma en la Avenida de la Cruz, en la Colonia San Vicente, en Guadalajara. En su huida, fue perseguido por la parte afectada que monitoreaba la camioneta vía GPS, y durante el trayecto pidió el apoyo de las autoridades. Fue sobre la Avenida Vallarta que policías municipales de Zapopan se dieron a la tarea de atraparlo. La persecución culminó cuando el asaltante se sintió acorralado, y al tratar de realizar una maniobra al volante, chocó contra un poste de energía eléctrica, en el cruce de Periférico y la calle Cedro, en la Colonia Rinconada Vallarta. Al no poder escapar, el ladrón fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público, para que responda por sus delitos. La Fiscalía del Estado de Jalisco cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un sujeto señalado en el delito de trata de personas. Se trata de Mauricio N., quien fue detenido en la Avenida Miguel de la Madrid y Periférico Sur, en Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán. La orden de aprehensión con la que contaba el sujeto fue emitida por el juez de control especializado en cateo y órdenes de aprehensión del Juzgado del Control de Tenancinco, por el delito de trata de personas. Durante el tratamiento de las etapas del procedimiento penal, al imputado se le presume como inocente, en tanto no se emita sentencia por el Tribunal Judicial. En edición, Eduardo Jarquín e imágenes de Humberto González. Estos fueron los hechos más relevantes que se suscitaron durante la noche y parte de la madrugada, y que forman parte ya de la voz de la noche.